¡Caucha.info! Marionales internacionales como el TTIP y Zeta otorgan al capital financiero y a las multinacionales las garantías jurídicas necesarias para controlar en su propio beneficio la economía, el medio ambiente, las leyes, los derechos de las personas y hasta la propia vida. La democracia es sustituida por la dictadura del capital y todas las personas pasamos a ser esclavas de un sistema regido por multinacionales y especuladores sin escrúpulos. A los pueblos les corresponde el derecho a decidir su propio modelo económico, social, político o institucional sin más límites que la voluntad democráticamente expresada por la ciudadanía. Hay malas intenciones por parte de quienes llevan las corporaciones. Cecilia Mastroquio los guardan acceso a ciertos documentos tras la prisión existente de los partidos. Queremos construir una nueva arquitectura de los derechos sociales que frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por dichas empresas cree marcos para el intercambio y la creación de alianzas solidarias entre pueblos, comunidades, movimientos sociales y sindicatos. Gracias a la solidaridad de los pueblos, otro mundo es posible. Tenemos que cambiar las prioridades de acción política, económica e institucional, poniendo a las personas y sus necesidades por encima de los intereses del mercado y del capital. Frente a la Europa, el capital financiero y las multinacionales, construyamos la Europa social y de los pueblos una Europa justa y solidaria. Lortu Daiteke, Lortu Kodugu, TTIP ZS, Erriekera Baki, defendamos nuestra tierra y nuestros derechos. Lucho de comercio e inversiones, hay malas intenciones por parte de quienes llevan las corporaciones, por parte de quienes llevan las corporaciones. Lucha pacífica, rap conciencia, hermanas y hermanos, muchas gracias, hay que continuar adelante. Gracias. Gracias.